Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo video de GTA V Hoy chicos, estamos con un pedazo de coche, estamos con un pedazo de monster de Ryan McQueen de Disney y Pixar Y está super, super guapo Hoy chicos, vamos a ir a dar una vueltecita, vamos a superar unos cuantos obstáculos Obstáculos, se podría decir obstáculos, pero son realmente coches Que nos vamos a ir a la autopista También vamos a hacer unos saltitos con unas rampas que tenemos Que con este mod de ultra realismo, pues se va a ver super, super bien Pero antes de nada chicos, recordaros de que tenemos una página bastante barata de juegos Que vienen bastante bien Y también tenemos un sorteito de 10 euros Creo que tenemos 15, un pack de 15 si no recuerdo mal 15 códigos de 10 euros para poderlo gastar en G2A Y comprarte pues los juegos, tus juegos favoritos o el que te de la gana Es muy fácil, muy simple Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu email y tu nombre Y suscribirte a mi canal, imprescindible Te tienes que estar suscrito a mi canal, si no, no puedes entrar en el sorteo Te tienes que suscribir en esta página, es muy fácil como ya digo Y pues te llegará por email todas las notificaciones Si es que te toca Muchísima suerte a los participantes del sorteo Espero que os toquen muchísimas cositas Y de bueno, de todas formas siempre suelo sortear Siempre suelo estar sorteando cositas por Twitter y demás Así que bueno, lo dicho Dicho esto, vamos a comenzar a atropellar coches Y que mejor sitio que en la autopista Vamos a dirigirnos a la autopista que la tenemos justamente por aquí por la derecha Creo que es por aquí, exactamente por aquí Y nos vamos a tirar y vamos a empezar a atropellar muchos coches Con este pedazo de coche que mola muchísimo Luego lo vamos a meter también en el garage Bueno, en los Santos Custom Porque en el garage de Venice no sé si cabe Lo vamos a meter en los Santos Custom Y vamos a cambiarle las ruedas Y le vamos a poner ruedas de Low Rider Ruedas que van a ser grabados de oros Y a ver que tal le quedan La verdad es que mola muchísimo Imaginaos este coche con unas ruedas de Low Rider O sea, sería brutal Le tiene que quedar bastante bien Así que nos vamos a tirar No para atropellar gente O sea, de atropellar gente De aplastar coches Madre mía, madre mía La de locura que me está pasando aquí A ver, vamos a intentar volcar un camión Si es que no vuelco yo Ojito que aquí tenemos uno ¡Vamos! Nada, se me ha escapado Me cago en todo A ver, vamos a intentar hacer aquí un colapso de coches Brutal Y que no se me escape ninguno Mira, veo un camión Mi objetivo principal ahora es volcar un camión A ver si lo puedo conseguir ¡Vamos! ¡Vuélcate! ¡Vamos! A ver, lo tengo aquí, eh Ojo que parece que Rayo McQueen Tiene un poco de sed, eh Que quiere beber un poco de... Ahí está, lo tenemos Lo hemos volcado Lo hemos conseguido, chicos Madre mía, chaval Hay alguien que está un poco agresivo, ¿no? Se le nota un poco agresivo Dos Dos personas están un poco agresivas aquí Y tienen ganas de... ¡Muerte! Creo que este todavía no se ha dado cuenta De que tengo un monstruo Ojito con la gente que se enfada No sé qué sucede Que todos quieren pegarle a Rayo McQueen, eh Madre mía, chaval ¡Vamos! 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 ¡Cómo mola, chaval! Madre mía Molaría también muchísimo Llevarlo a... Llevarlo al desierto A ver qué tal va este coche Pero, ¿por qué todos quieren pegarme? Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Es normal Porque estoy... Estoy armando aquí Un colapso de coches brutales Todos queriéndome matar ¿Qué... ¿Qué cosas, chaval? ¿Qué cosas más raras? Bueno, pues Vamos a ir a... Otro que me quiere matar Pero, madre mía Poneros a la cola Hay muchísimos que me quieren matar Me voy a teletransportar directamente aquí Al desierto de los santos Y vamos a ver qué tal va Este pedazo de coche Aquí con el ojo Con... A ver, a ver, a ver Vamos a intentar saltar Lo primero Vamos a intentar saltar el tren ¿Vale? Una, dos, tres Y... ¡Allá vamos, chicos! ¡Toma ya! Perfecto Me ha salido bien Me ha salido bien A ver, el de la moto Que se aparte Que primero voy yo Luego vas tú Otro que me quiere matar Madre mía Tú también ponte a la cola Me cago en todo, chaval A ver, vamos a intentar ahora Adelantar a... No, se me pierde el tren, creo, eh Se me pierde Se me pierde Se me pierde un tren Con todos los vagones iguales Hace muchísimo tiempo Que no había un tren así Madre mía En serio Es muy difícil encontrar un tren Con todos los vagones iguales O sea, iguales Exactamente así Con los vagones Que te puedes subir y demás Es bastante difícil encontrarse Una combinación así De vagones de trenes Bueno, dejando un poco la tontería Vamos a circular Con este pedazo de monster De Rayo McQueen Vamos a dar una vueltecita A ver qué tal va Por el desierto Que ya veis que el desierto Se ve absolutamente todo Es que se ve precioso, tío Todo el mapa Se ve todo el mapa Completamente cambiado Es increíble O sea, es brutal Mola muchísimo Ojo con el camión Aquí tenemos un camión No me querrás matar tú también, ¿no? ¿Eh? Sí, también me quiere matar Mejor me voy Madre mía, chaval Pues mola muchísimo Se ve todo el mapa Vamos a saltar por aquí Vamos Vamos Voy a rozar No sé si he rozado la roca No, no la rozó A ver si puedo hacer el giro Vamos He caído fatal, chaval Mira, 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 mira Madre mía Bueno De todas formas Ahí tencen en lo que cuenta Lo dicho Pues el mapa es brutal Os enseñé en anteriores vídeos Una especie de montaje Acompañado de una nueva noticia Que ha salido sobre GTA 6 Rumores de que ya está el mapa Solamente queda misiones y demás Para que salga GTA 6 Pero bueno Ahí lo tenéis Justamente arriba a la derecha Como sugerencia del vídeo Y lo podéis ver Que ahí está O sea, hay un montaje Super, super chulo Por si no lo has visto Te recomiendo que lo veas 100% Y ahora, bueno Ya que estamos aquí En el desierto Tengo una rampa Que os puede gustar Es una rampa Bastante empinada Si se puede llamar rampa Es una pedazo de Bueno, se le podría decir rampa O se podría decir Pared Porque madre mía Lo empinado que está ¿Sabes? O sea que Ya que estamos aquí Vamos a sacar Esa pedazo de rampa Que va a molar muchísimo Tirarnos con este pedazo de coche Ahí A ver si se pega la rampa Y bajamos y caemos bien Que bueno A ver Vamos allá Y aquí estamos Vamos a ver Que tal va Mirar la altura En la que estamos O sea, no se ve absolutamente nada Nos vamos a tirar por aquí Vamos a ver si podemos Hacer bien el salto A la primera Así que Vamos allá Vamos allá Vamos allá Sí, sí que lo hacemos bien Ojito porque Estamos cayendo Y no me quiero matar Solamente tengo una rueda Pegada a la Vamos No Me cago en todo Mirar el mapa Mirar el mapa Bueno, ya que estamos cayendo Mirar el mapa Y mirar que bonito Es que la rampa Es tan empinada Es tan empinada la rampa Que es que ni siquiera Te puedes poner derecho ¿Sabes? Ojito Porque creo que puedo Volver a retomar La caída Vamos 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 Ojito que esto puede ser épico Chicos Vamos No, casi 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 Chaval Madre mía Bueno, la rampa Está demasiado empinada No puedo hacer absolutamente Nada con esta Pero Tenemos la rampa Que siempre solemos enseñar Coches y demás Siempre solemos sacar esa rampa Para testear los nuevos coches Que estoy enseñando y demás Así que vamos a sacar esa rampa Y vamos a ver Que tal va con este pedazo De coche monster Que va a estar bastante guay Ver todo el mapa De los santos Con este coche En la pedazo de rampa Esa empinada Así que chicos Vamos allá Y aquí estamos En esta pedazo de rampa En esta preciosa rampa No tan empinada Sí, está súper empinada También, ¿no? Madre mía Bueno, no tan empinada Como la otra Pero bueno Por lo menos Algo es algo ¿Qué acaba de explotar ahí? ¿Qué acaba de explotar ahí? A ver si no voy a poder Estoy viendo por ahí ¿Qué? What the fuck? Bueno, espero que no me Que no me colapse esto Que pueda andar bien Con el monster Así que Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale No me va a dejar pasar No me va a... ¿Pero qué hace ahí Un maldito avión? ¿Pero qué hace ahí Un maldito avión? Aparta, hombre Quita del medio ¿No me dejas pasar? ¿En serio? Pues te piso A la que te dé Bueno, pues nada chicos Hoy no es mi día Para saltar con súper rampas Madre mía Qué bonito el mapa, tío Es que estoy flipando Se ve absolutamente todo Es brutal Este mod de ultra realismo, tío Me voy a la playa Y... Aquí estamos Madre mía, chaval A ver Dando una vueltecita por aquí Ojo Toma, ya Vale, pues Mola muchísimo este mod Este pedazo de coche De Rayo McQueen Lo único que queda Sería cambiarle las ruedas Vamos a ponerle ruedas de oro ¿Por qué no? Nos vamos a meter A los Santos Custom Nos vamos a ir directamente Hacia allí Que está aquí Los Santos Custom Vamos hacia allá Vamos a entrar Y vamos a ver si... ¿What? Este vehículo no se puede modificar Ah, hombre, claro Si es un monster ¿Cómo vamos a modificar Un coche monster De Rayo McQueen? Bueno, pues Tenemos otra opción Podemos hacer otra cosa Mirar el cambio que da ¿Sabes? O sea Dios, qué bonitos son Todas las ruedas Mirar de oro Mirar de oro O sea Qué bonito el coche de oro ¿Sabes? Madre mía Esto es como si Rayo McQueen Ha ganado una carrera ¿Sabes? A ver Vamos a buscar alguna que mole Vamos a ver Esta no Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Esta no me mola No 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 Dios, la del dólar ¿Sabes? O sea Dólar Dólar Bich Toma Mola muchísimo Pero no me termina de gustar Ojo Porque estas son súper anchas ¿Eh? Madre mía Te voy a dejar estas Y os voy a enseñar Bueno, ya que estamos También os voy a enseñar el interior Que no lo he enseñado Mirar el interior Qué bonito, ¿eh? O sea No tiene nada por dentro O sea, no tiene absolutamente nada Vamos a bajarnos Y vamos a ver las ruedas ¿Qué? Las ruedas Madre mía ¿Sabes? Es mirar las malditas ruedas O sea Se le ve Los Santos Custom A ver, ¿dónde lo pone? A ver, por aquí había una ¿Dónde está? Por aquí no lo pone Sí que lo pone ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarlo Que hay una especie de nombre aquí Mira, aquí lo pone Tendría que girar la cabeza Aquí tampoco Aquí está, mira Low Santos Aquí lo pone A ver si os lo puedo enseñar Justamente Está aquí Aquí lo veis ¿Veis? En vez de Los Santos Pone Low De Low Rider Y Santos De Low Santos O sea Mola 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 Bueno chicos Pues esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado La verdad Unas ruedas increíbles Con estas ruedas de oro Es que Madre mía, ¿sabes? Ganaría todas las carreras Un Ride of McQueen Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Increíble este pedazo de coche Que es que revienta todo Revienta todo lo que ve Y vamos Es que no deja huella a su paso Mira voy a cargar Esa moto Que va demasiado rápida A ver si No me la puedo cargar No me la puedo cargar Me la puedo cargar Oh vaya Tomás por saco Lo dicho chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Suscribiros si no lo estáis Compartir este vídeo Con muchos amigos Pasaros por el sorteito Que tenemos Justamente abajo en la descripción Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un gran like se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau